Así es, mi queridísimo Brian, y por supuesto estamos listos ya para iniciar con nuestra pregunta. Queremos que usted ahí en casa comience a enviar sus mensajes de texto al 3182-3948 y nos diga, también puede hacerlo a través de nuestro Facebook, opine usted. ¿Acaso es usted Candil de la Calle, oscuridad de la casa? Nuestro Facebook está totalmente activo, si usted no le ha dado me gusta, pues es el momento que saque su dispositivo móvil y que comience a opinar acerca de este tema, que va a estar candente, Candil de la Calle, oscuridad de la casa. Y por supuesto, por supuesto, nosotros inmediatamente vamos a ver qué opina la gente en la calle. Ok, tengo varios amigos que siempre caminan en la calle, nunca los ven en la casa, y en la calle son súper activados, bien felices, llegan a la casa, solo llegan a dormir, ponen la cabeza en la almohada y con la misma se van de la casa. Pues yo defino eso de Candil de la Calle y oscuridad de la casa, que bueno, por ejemplo, en mi generación, a la gente le gusta más estar de fiesta, andar en la calle, que la verdad dirigirse de su casa, tener comunicación con sus papás, con sus hermanos, con su familiar, se dedican más a estar con sus amigos y no le ponen la importancia que tenía la familia antes. Oscuridad de la casa, bueno, que en la casa no hace nada y que en la calle sí. Que en vez de estar haciendo cosas en la casa, en vez de estar ayudando en la casa, ayuda en, digamos, en la calle. Son esas personas que ayudan a otras personas de afuera que no son sus familiares y en la casa son todo lo diferente, pelean con la familia, eso. Miren nada más lo que opina la gente en la calle y es que realmente hay muchos candiles de la calle y oscuridad de la casa, que eso viene a ser lo mismo que... En casa de herrero, cuchillo de palo. Ajá, miren cómo andamos hoy con los... Y crean como... No, y lo que pasa es que la gente dice, yo, seré yo, seré yo, sí, usted. ¿Seré yo, señor? Seré yo. O como va la cereza en el espejo, cereza yo, así. Entonces, sí, realmente, las personas tienden a cambiar su comportamiento dentro y fuera de la casa, pero ¿por qué se dará esto? Yo no sé, usted, pero usted se pide que cuando usted va a la calle... Yo creo que es por dar buena impresión. Claro. Porque en algunos momentos cuando usted va a la calle, en su casa jamás levanta el plato y quiere que su mamá con 50, 55 años le levante el plato y todavía se lo lave. Y cuando usted va a la casa ajena, lo primero que hace es levantar el plato. Si no es que se tira la... Pero lo bonito... Me entiende la lorita que dice... No, es que dice que cuando uno lava el plato en la casa ajena, no le vuelvan a dar de comer. Lo bonito es cuando le dicen a su papá, va, ¡Uy, qué bien portado su hijo o su hija! Y uno queda como... Supieran, este desgraciado, desgraciado. Bueno. Bueno, preguntómosle a Sandra si ella también se portaría bien. ¿Cree usted, Sandrita, usted es candil de la calle, oscuridad de la casa? Un cuchillo de palo sin filo y en guerrero. Mientras sea de esta casa y no de la otra casa, nosotros vamos a estar muy bien. In the house. ¡Sandrita! Bueno, pues sí.